Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Los Cabos presentando el día de hoy la ML blindada en nivel BR4, vamos a lanzar en el mes de julio bajo el modelo ML500, esta camioneta a nivel de blindaje BR4 como les dije que es un blindaje que protege el coche contra armas de calibre corto hasta el máximo calibre que sería Magnum en este caso y estamos aquí en esta ubicación muy privilegiada donde el coche definitivamente luce mucho y tenemos la oportunidad de probarlo tanto en carretera como en terracería donde se comporta realmente igual que un vehículo de serie y el blindaje no se siente gracias a las adaptaciones que se le hicieron al mismo. La filosofía de coches blindados en Mercedes es un blindaje integral de fábrica y esto que quiere decir, quiere decir que el vehículo ya cuando nace y cuando es desarrollado, estamos hablando del vehículo de serie que sería la ML en este caso, se desarrolla una variante para que se pueda blindar el coche, entonces realmente la diferencia es que el blindaje que luego trae está perfectamente adaptado al vehículo y eso nos permite por un lado garantizar la absoluta, vamos a decir, el cumplimiento al 100% de protección contra armas de fuego y por otro lado garantiza que el coche no pierda ninguna característica ni de seguridad, ni de confort, ni de dinámica, de hecho el vehículo tiene una garantía igual que un coche de serie, el vehículo tiene una vida útil igual que un coche de serie no blindado, tenemos una velocidad máxima igual que en un coche de serie, de hecho esta camioneta blindada tiene una velocidad máxima de 220 km por hora, los puede correr sin ningún problema a pesar del blindaje y realmente es un coche que tiene adaptaciones muy importantes en cuanto a frenos, a suspensión, a ejes, a todo lo que es la electrónica, a módulos de ABS, DSP, todos están adaptados al peso y a lo que significa el blindaje. La recomendación realmente es una sola, es siempre optar por el blindaje de fábrica, siempre por todo lo que acabo de decir, porque un coche blindado que no fue desarrollado y adaptado para cargar un blindaje, pierde muchas de las características de seguridad y de manejo y de vida útil del coche, entonces es algo que no se puede recomendar realmente y la opción, la única opción realmente es un coche blindado de fábrica, que fue hecho para ese tipo.